Vamos a continuar amigos, porque lo que está pasando en el Partido Socialista puede provocar una rebelión, en toda regla. A lo mejor no lo provocó la anestesia, porque es verdad que Sánchez Anestesia, la mitad de la población, digo la anistía, pero este pacto entre la Esquerra Republicana y el Partido Socialista Catalán puede llevar a la ruptura del propio Partido Socialista. Paje ha amenazado gravemente a Sánchez. Y miren la última noticia, Sánchez, atención, se salta a los estatutos del PSOE y no consultará a las bases el pacto con la Esquerra Republicana. De todas formas, si Sánchez consultara a las bases del Partido Socialista y las bases del Partido Socialista votaran a favor de que casi toda España se quedara cada día más pobre, tuviera menos recursos, tuviera menos dinero para sanidad, para educación, para carreteras, para dárselo a los independentistas que decir, señor Bermejo, que les faltaría, como digo yo habitualmente, un ERVOR o directamente no saben ni lo que están votando, que es más bien más típico para la gente que vota al PSOE. Sí, bueno, mucho postureo en este tema, como siempre. Al final, uno de los grandes defectos que tiene nuestra democracia, porque ya te lo he dicho muchas veces que esto no es una democracia, es una oligarquía de partidos, es que los diputados cuando tienen que tomar una decisión pues no son realmente autónomos, aunque la Constitución dice que sí. Entonces, este cambio evidentemente no basta con un pacto PSC-Esquerra, no sé qué. Si se van a hacer transferencias reales de impuestos y de gestión de impuestos eso hay que ventilarlo en el Congreso. Eso hay que... incluso habría que modificar hasta el Estatuto de Cataluña, probablemente, ¿no? Porque si leemos el artículo donde dice que es la agencia catalana esta, ¿no?, de tributaria catalana, pues eso tendría que pasar primero por el Parlamento, si se aprueba, y luego tendría que venir aquí a modificarse. Y eso a día de hoy depende de esos diputados socialistas, ¿no?, que están por ahí repartidos por todo el... Por cierto, que hay una diputada de Esquerra que dice que igual no apoya a ella. No sé si lo habéis comentado ya. De esta, de las juventudes estas. Sí, bueno, me imagino que quieras hacer también carreras, ¿no? Sí, sí. Y no trepado en la bloqueada. Ahora, lo que has dicho tú de efectivamente... Yo no sé si esto no es una democracia, es una oligarquía de partidos. Evidentemente lo que es una partitocracia. Es decir, ha degenerado en partitocracia, eso es evidente. Pero no es porque lo diga la Constitución. Es porque los políticos lo han convertido en esto. Lo han convertido, es decir, y con la anuencia del público. Hemos sido muy hooligan a votar a los nuestros y al final pues han quedado con todo. Pero yo diría más, no solo habría que llevarlo primero al Parlamento y después al Congreso. Eso es un cambio drástico de, digamos, de una de las bases del Estado social. Porque la Constitución enuncia Estado social, ¿no?, y de derecho. Y el Estado social se basa precisamente en eso, ¿verdad?, en cómo se acuerda al redistribuir la riqueza en unas determinadas magnitudes, que es el nido de madre, todo hay que decirlo, para que no haya desequilibrios o injusticias en toda la jurisdicción española. Es decir, que un niño no pueda ir al colegio en Galicia, pero no pueda ir en Murcia, por ejemplo. Y eso cambia radicalmente. Por lo tanto, no solo tendría que ir al Congreso, tendría que abrir un periodo electoral. Bueno, lo que estamos viendo, lógicamente, es una rebelión de los varones socialistas. Porque ya cuando les toca en el bolsillo, ahí ya parece que ya es cuando reaccionan, ya por fin, ¿no? Yo creo que han tardado en reaccionar con todas las medidas que ha tomado Sánchez durante todo este tiempo desde que llevan en el Gobierno. Porque si no reaccionaron con el tema de la amnistía y tampoco con el tema de los indultos, sí que es verdad que cuando ya les toca el dinero, les toca la financiación, entonces ya sí que se rebelan, ¿no? Entonces, vamos a ver en qué termina todo esto, porque, bueno, vemos, lógicamente, que Sánchez solo piensa en su sillón, en mantenerse en la Moncloa y nada más. Le importa entre cero y nada lo que puedan opinar los varones socialistas, lo hemos visto, lógicamente, con las declaraciones. Sí, pero es que sí es importante. A él solo piensa en su sillón, pero el problema es que él puede pensar solo en su sillón porque todos los demás están pensando también en su sillón. Sí, sí, está claro. No están pensando en el público, en la gente, en los ciudadanos. Lo que pasa es que ahora se ve, hasta entonces, tenía en su contra, digamos, dentro del Partido Socialista a Paje, que es el único que alzaba un poco la voz, y Lambán, que ya no está como presidente de Aragón, pero sí que es verdad que empiezan a salir más varones socialistas, como pueda ser el de Extremadura o el de Asturias, que veremos mañana a ver qué dice, porque entonces podía haber una rebelión interna dentro del Partido Socialista, pero claro, tiene una rebelión interna dentro del Partido Socialista y luego tiene la opción de que vamos a ver qué votan mañana las bases de izquierda también, porque esa es otra historia, pero lo tiene muy complicado, pero Sánchez, porque no se puede convencer y, digamos, agradar a todo el mundo. Es decir, si agradas a izquierda, lo que haces es perjudicar a tu partido, en este caso al Partido Socialista, y claro, muchos varones socialistas no entran por ahí. O sea, es decir, una cosa es la amnistía, que bueno, que económicamente no nos perjudica ni el tema de los indultos, pero ya cuando estamos hablando de financiación y la posibilidad de una especie de concierto económico para Cataluña, que no está recogido en la Constitución, como pueda estar recogido en el concierto vasco, pues ya es otra historia. Entonces, lo que venimos viendo es que parece que el único que se favorece es a los independentistas por encima del resto de los españoles, es decir, además esta gente, ya lo dijeron en su momento, son insaciables, es decir, siempre quieren más, da igual lo que les des, porque el único objetivo que tienen es la independencia y nada más. Cuidado, que Sánchez ya sabemos que aquí promete, pacta y luego no hace. Es un timador. Y luego no hay Dios que lo eche de ahí, ni a Illa tampoco, cuidado. Si Illa es investido presidente y luego esta pantomima full va al Congreso y no se aprueba, que no se va a aprobar, porque hay socios de Sánchez que tampoco lo quieren, quién va a echar a Illa del Parlamento, si los independientes tienen mayoría. ¿Cómo lo echan? ¿Les va a apoyar el PP o Vox en una moción de censura al Puigdemont? No, no. Es que es imposible, es metafísicamente imposible echar a Illa una vez que sea investido. Así que esta es la madre del cordero, si es que es esto. Estamos aquí hablando de algo que probablemente no va a ocurrir, pero que es un señuelo para que le hagan presidente a Illa. Sí, el tema es que ya Esquerra ya ha anunciado por parte de Marta Rovira, que es decir, que en caso de que no salga este acuerdo, ya no es que no apoyan a Illa, sino que dejan de apoyar a Sánchez en el Congreso, que ese es el problema que pone. No, bueno, Sánchez puede prorrogar los presupuestos, que ya están prorrogados, lógicamente, pero tampoco va a poder aguantar mucho más a la legislatura, porque ya no estamos hablando solo de Esquerra, sino también de Puigdemont. ¿Cuántos tubo arrajo hay sin presupuesto? ¿Tres años? Sí, bueno, en teoría son dos años, me parece que es lo máximo. Bueno, pueden estar, si es que les da igual. Sí, pero bueno, el tema es que Sánchez va a intentar aguantar todo lo posible, porque lo hemos visto en este año, ¿cuántas medidas ha sacado a nivel de legislativas en el Parlamento que realmente favorezcan la vida de los ciudadanos? O sea, si es que no ha sacado casi ninguna. O sea, quitando el IVA de cuatro cosas, de cuatro alimentos, o sea, no ha hecho nada más. Es decir, realmente es supervivencia política como está aplicando el manual de resistencia de su libro. Yo creo que es, como expreso, solo una cosa. Es cierto que es un timado nato, tima a todo el mundo. Sánchez, tima a todos, a todos. Pero también es verdad que, como siempre, para hacer el siguiente timo, necesita oír hacia adelante, al final, partes de esos timos que van haciendo se van sustanciando. Lo digo porque este mismo argumento ocurrió con la ley de la amnistía famosa, que dentro de los círculos internos de los políticos y de la politiquet, se decía que era un timo que al final sabía Sánchez que eso no iba a ser viable, porque iba a haber un embrollo judicial con los jueces, con la judicatura, con los funcionarios, con tal. Pero bueno, evidentemente el embrollo, el problema es colosal. Y hay un lío de tres pares de narices. Pero la ley de la amnistía... Porque hay una diferencia, que es que Puigdemont puede echar a Sánchez en el Congreso. Si el PP pone una moción de censura. Eso puede ocurrir. Y mañana, y mañana, y mañana necesita el apoyo de alguien para que haya una moción de censura. Y se invierte en las tornas. Es decir, el problema de Sánchez es que nadie sabe lo que piensa ni con quien habla. No lo sabe ni su consejo de ministros. No lo sabe nadie. Porque va a salto de mata. Claro, eso es lo que le convierte en muy peligroso. Y que hasta el timo, en un momento dado que él piensa atimar a alguien, en última instancia cambia de opinión, como dice él, y se convierte en un hecho.